Bueno, muy bien, ustedes saben, ayer le contábamos que tuvo un escándalo fiscal impositivo, una denuncia de evasión contra Cristiano Ronaldo, cerca o más de 14 millones de euros. Bueno, el Real Madrid salió con este comunicado a defender a su jugador, dice, mostramos plena confianza en nuestro jugador, que entendemos actuó conforme a la legalidad en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Cristiano Ronaldo mostró siempre, desde su llegada del club en 2009, una voluntad clara de cumplir con todas las obligaciones tributarias. Estamos absolutamente convencidos de que Cristiano Ronaldo demostrará su total inocencia en este proceso. Esperemos que la justicia actúe con la mayor celeridad posible, para que cuanto antes quede demostrada la inocencia del jugador. Este es el comunicado oficial, entonces, que sacó el Club Merengue defendiendo a su estrella, atención, acusada de evasión fiscal por más de 14 millones de euros. Bueno, y ahora, hay algo raro que ha pasado. Hay algunos malpensados, inclusive algunos medios españoles que dicen, se presentó la camiseta oficial del Real Madrid. ¿Y quién tiene que estar en esa presentación? ¿Él? ¿Cristiano o no? Bueno, pero parece que no. Algunos dicen que en realidad no está por esto, salen a apoyarlo, pero en definitiva no ponen a su principal cara marquetinera y futbolística también en la presentación de la nueva camiseta. También puede ser una pelea de marcas. Él tiene una marca y Real Madrid tiene otra. Bueno, vamos a...